Bienvenidos chicos y chicas al mundo de Magic Chess, perdonad que siempre tengo la cámara al revés ¿Vale? Porque mire de vez en cuando miro para este lado en vez de para este, así que tranquilo, vamos al lío Bueno, Mamba ha cambiado la temporada, hemos caído a un... a ver un momentito, toda la música un poco alta, no la lié Vale, hemos caído bastante abajo, no pasa nada, vamos a intentar... Vale, voy a dejar esto aquí arriba, que no molesta, esto lo vamos a bajar un poquito Bueno, ya está preparado, han mejorado las cosas, nos han cambiado héroes, nos han metido a Roger de combatientes para salvaje Nos han quitado a Bane, nos han quitado a Badmood, pero nos han añadido a Minotaur, que la verdad, para mi gusto No le estoy usando aquí cuando hago formación de combatientes, pero oye, funciona muy bien Luchadores, demonios, ya no es viable, pero aquí abajo en Copa Pajas no lo juega mucha gente Aquí, y aún así, luego llegan combatientes con un combo que me he hecho yo Y funciona muy, pero que muy bien, bueno Joder, que rico, papi Esto me lo guardo para luego Vale, Nana, que es la nueva, mola un montón, la vamos a usar a partir del siguiente turno Bueno, Nana implica que en su ulti duerme un... saca la habilidad que tenía en Mobile Legend Bambam De que le convierte en un... en un gatitosito de esos raros Y no puede atacar ni nada, pero encima recibe daño aquí Pues oye, está de puta madre Hola, ven, saluda Hola chicos, ya estoy aquí como todos los días Me gustaría pillar a Roger rápido, la verdad es que se ha convertido en un bicho Importantísimo para este... para este... para aquí Una segunda Nana Ahí me he quedado sin Ministar Bueno, lo cogemos Y aquí, de momento... a Alucard le ponemos duro Sinceramente, necesitaríamos ahora mismo... para una compo de 6, no de 9, de 6 Ya que yo, mi composición luego de los otros 4 está muy clara Nana se queda siempre Puesto que ayuda mucho Vale Lo que me voy a ver mientras yo lucho es... que tenemos Tiradores, luchadores Este... va de tanques Otro que me copia Y que se enfrenta a mi... bueno, vale Y nosotros ganamos, vale Era de esperar que perderíamos algo, pero... vamos bien Y aquí podemos ver lo que lleva cada uno mejor ¡Ay! Mira, Roger que estaba hablando de él y ya aparece Bueno, bueno, no pasa nada Vamos a aguantar un poquito, sinceramente Vamos a darle un poco de margen al juego ¡Ay! ¿Cuándo me he echado el cenicero? Roger no lo guardamos para la siguiente Me decís... es que está guardando mucho, hombre Si ganamos ahora, pues... no guardo Ojo a Roger y listo Vale, el tanque en mago Está clarísimo a lo que va a ir este Tanque en mago celestial Lleva a Ángela por llevarla de momento No creo que sea tan capaz de mantenerlo luego a Let's Game No es tan buena La mejor Kat ya Eh... Aurora Que la han bajado a coste 4 O sea... a calidad élite Uy, élite Bueno, sí, a la calidad morada En vez de la dorada que era Han subido a... a Parsa dorado Y abrimos Venga, ya tenemos a Roger Y ahora es cuando hay que empezar a bufar a Roger Vale Nana va a salir muy rápido a nivel tras ser guardián Mira, un segundo Roger nos viene de puta madre Ahora metemos a Roger aquí Y le quitamos a Alucard todo Incluido... Todo Y lo repartimos a donde tiene que ir Una Nana que es para conseguir más rápida la energía Y a Roger para que haga mucho más daño Ya que su habilidad es la... Es la de transformarse Lanzarse como si fuera una... Bueno, ¿cómo se llama esta? Aquí no la tienen todavía Como si fuera Selena Pero muy a lo bestia encima Es muy a lo bestia este tío, ¿vale? Mira Y encima gana 5% de vida Y aumentan 20 la regeneración en forma de lobo O sea... Mira, ahí le vais a ver Ah, no Ay, que me han tirado la ulti de bloqueación De bloqueo Hijo de puta Bueno Esta ronda se gana fácil En el momento pues vamos sin perder vida Vamos primero No está mal Wind Haunting El de los magos tanques Bueno, estas ya le ganamos aquí también al pobre Pierde de uno Va a perder un poco de vida Me interesaría pillarle humor ya Vale Es otro Tamud Son parte de lo que yo uso Zalucard Un Todo Vale Ya tenemos un Roger nivel 2 Un Zilón Ministar seguramente Que si no vaya saliendo Pues lo mandaremos a tomar por culo Mira Uno ya está cogiendo Roger Para joderme Porque Roger debería ser un tirador Más que un combatiente Pero bueno, oye Le han puesto de combatiente Pues a mí mejor Justo contra el Kamo El que no lo estaba quitando Lleva dos luchadores Va a hacer la de luchadores tiradores Seguramente No lo sé No A ver Hay mucho hate Mucho haiteo de estos De que no saben ni a lo que juegan Aquí Creen que todas las compas son buenas Aquí por ejemplo La compo de celestiales Tanques magos Que son los 6 tanques Los 3 celestiales Que uno es el El Valkyria La Está por aquí el tío Ahora lo busco Después de hacer esto ¿Vale? Mira Alucard ya va para nivel 3 Venme a Katya Uy Casi le doy doble Mira Nana nivel 3 En ronda 7 Y como he dicho Oh Chain Aquí para que se pregunte Pues Chain Es parte de nuestra Com por final Lo único Ahora no habría que cogerla Pero como no tenemos Otra opción ¿Vale? Ya que no nos va a salir Otra cosa No nos sale el Eumor No nos sale Argos Son los 2 que me faltarían Para completar Los combatientes Y es cierto Que contra antes Los consiguiera Mejor para mi Para vosotros Y para todo el mundo Vale Eudora Bueno Si Eudora Fuera Y aquí Bueno si Chain Si es que me interesaría Pero Que me interesa coger Ante lo otro Nah Que le den por culo No tengo prisa Para cogerla Me arrepentiré Porque así no la saco A nivel 3 Pero Es que no es un momento Mía Ministar Vuelvas a buscarme Sabe la compo Que yo quiero la máquina Ahí va Mi niño Bueno Ahora si que os digo Es una putada Pero no hay tal Eumor Es que es lo que estábamos Hablando hace un momento Y aquí Argos Mía Justo Es que Yo lo digo Yo voy a por lo que voy Voy a por los tanques Primero los combatientes Conseguir el refuerzo de 6 Nana ya al ser nivel 3 Ni se toca Ni se va a tocar Y bueno esto es así Tengo preparados Algunos vídeos de Magic Root Para vosotros ya Pero Me interesaría Que Dierais opinión Sobre que necesitáis Ver Algo en especial Me gustaría hacer Un poco más de vídeos A A lo que necesitéis Literal Vale Vale Yo creo que sería Más conveniente Más bueno Para el canal Porque yo tengo Muchas ideas Muchas cosas que hacer Pero si vosotros No me traéis nada O sea Traeros cosas Que vosotros luego No es Venga vale Ya tenemos 2 niveles 3 Leumor Ah nos faltaría Mirar Ahora para seguir la compo Sería meter a Argos Pero para nivel 8 Debería tener a Argos Y Besana Dentro del campo Por eso luego Por eso luego Por eso luego es Chain Que al haberla cambiado De mago a brujo Porque eso es un brujo No es otro mago Pues bueno Nos añadiría Una compo Bestial Ya que abrirías No muertos Orientales Abres un poquito De todo Y se vuelve muy bestia La compo Además si veis Mi compo es de que Yo no he perdido Ni Nixen Ni Marrakesi Pero ellos han perdido Ya un par Yo voy de primeras Y quien se enfrenta a mi Pues bueno Va cayendo ahí fácil Yo creo que esta compo Para nosotros Nos viene Ni que pinta Ahora me interesaría Subir de nivel A los demás Va a estar complicado Bueno Finlott no se resiste Chain al final Si la vamos a coger Aunque Roger Nos interesa más Pero Como vemos Finlott va a ir muy rápido A nivel 2 A nivel 3 Y hay que ir guardando Todo Vale La compo Cuando sacas a pexana Es que te da brujo Vale Y el brujo Pues te da un 15% Del daño infligido En vida Con lo cual Ya ahí Tu compo Se vuelve muy fuerte Al igual que la Que le añade La del no muerto Que le reduces Un 20 ¿Verdad? Intenta hacer la De cuatro brujos Pero es Cuatro no muertos Pero es complicadillo ¿Vale? Ya que son Cuatro puestos obligados Porque uno de ellos Si te lo da Pero te queda sin Quitando a nana Te queda sin Luego Los orientales Te queda sin El brujo Que es una compo Bastante fuerte Roger me interesa A nivel 3 Porque entonces Ya me vuelvo Casi imparable Ahora mismo Si lo consigo irá rápido Pero sé que no es Tan posible Porque estoy cogiendo Tantas cosas Que es entendible Mira Una más Esta ronda Me ha querido dar eso En la siguiente Cilón Seguramente Sube a nivel 3 Y Ministar está Por el camino Igual Roger no tanto Pero en el siguiente Turno Pues bueno Ya subimos a nivel 7 Metemos a Argus Compartimos el Golpeo No soy un gay Muy bien Y llevo una compo Parecida a la mía Y esta Con 49 de vida A ver Un momentito Lleva ya los 6 Y llevo un guardián Que no es el mío Vale A mí no Eso no me da problema Porque A ver Nos vamos ganando Precisamente Ahora mismo No le estamos dando Lo nuestro Leumor Si se lo carga ¿Veis? El Leumor de nivel 2 Es bastante bueno O ese es de nivel 1 No es nivel 1 Vale Le quedan 3 Se han buscado Alucar con la copia Aquí bueno Aquí hay truquitos Vale Trasca Le meten los estos De Roger Porque ha muerto Luego se la vuelves A devolver a Roger Vale Pero Bueno Por tiempo ganamos Con nivel 3 Don Don Nivel tal No pueden hacer Bueno Le devolvemos Las compos ¿Veis? Lo que os quiero decir Encima tengo que meter A otro Está más que claro Ya tenemos el compo Mini Starbapá nivel 3 Muy rápido Mira Roger 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 me tiene que ir saliendo Lo malo Que tengo a Chain Pero no me sale Bexana Que es la que me interesaría Para cuando llegara A nivel 8 Lo de Chain Es para el nivel 9 O sea Está clarísimo Lo que tengo que ir abriendo Primero tengo que abrir No muertos Bueno Y que vamos a coger Un poquito De Sí Vamos a subir Una 50 de oro Si no nos Si vemos que sacamos Ministar nivel 3 De momento iríamos Eso Eso Todo a largos Eso es buenísimo Le das más vida De la gallina Y si consigues Un Argon nivel 3 Es invencible Con tanta vida Que le pones Tanta resistencia A Roger nivel 2 Alice no nos interesa Aquí Ministar ya Para el nivel 3 A puntito Así que de momento Es Nuestro objetivo Es sacarle Y si conseguimos sacar Arroyo nivel 3 Por el camino También Antes de subir Al otro Pues Ya puedes Ahorrar Todo lo que quieras Lo malo es el humor Que es el que tiene que subir rápido Y es el que más Le cuesta subir Por lo menos A mi gusto No siempre me ha salido Tan rápido Siempre Ha habido partidas En las que a Lucas No le podía ni usar Pues me salía uno Cada 5 rondas Por mucho que reiniciara Y diera vueltas Con lo cual Vale El de los maguitos Aquí si Este combo Ya veis que su combo Ya me empieza a hacer algo de daño Lo bueno Que son los tanques Pero ya me he ventilado Dos tanques Ya aquí Ya Él me hace mucho daño Si tuviera realmente Los magos Todos los magos Me haría mucho daño Mira Él pierde de 5 O sea Es contra el mismo Que hemos luchado Pero él pierde de 5 Y nosotros Ganamos de 2 Eso es porque No ha podido tirar Las ulti Bien tiradas Bueno 13 Argon nivel 2 Ministar nivel 3 Y no coge la segunda chain Porque no me interesa Ahora mismo Vale Más que nada Pues me tendría que esperar Un turno No nos interesa No nos interesa Hacer el primer role O todas las rondas Y Roger Pues ya le veis Está a puntito Para el nivel 3 Le faltan 3 bichos Fácilmente los conseguiremos Y empezamos a ahorrar Pero ya Porque hay unos cuantos Abajo Están ahorrando Y sus compos No son malas Pero las mías Están Y necesito conseguir Una vez sana Cuanto antes Y si consiguiera algún Sabah Se ha conseguido aquí El niño Roger ¿Era Roger o...? No me dice cuál es Antes te lo ponía Encima del nombre Bueno Esta ha perdido Contra mí Joder Pobrecito Tiene 0-4 Bueno Vamos a lo que vamos Besana Ya está chicos Ya tenemos Lo que queríamos Roleo de 1 No Ahorrar Ya está No nos complicamos Ya tenemos la compu Son estos 2 Los que nos faltan Y luego Damos cuenta De que son 10 Si llegas a nivel 10 A ver Con 9 Yo casi siempre con 9 Ya he ganado Literal Vale Ahora me interesa Pillar un poco de interés Aunque Me interesaría más Estar Topando todo A las malas Ha habido veces Que he tenido que Quitar a Nana Unas rondas Para meterlos No muertos Cuando me tocaban Los luchadores demonios A quien sabía jugar eso Por ejemplo Aquí me toca otra vez Contra Marakesi Y esta yo creo Que la tenemos mejor Pues Roger ahora va a saltar Salta directamente A por su level 3 Como veis Si nos faltan objetos Y tal Pero Esta está Super hecha Super hecha Como veis Tiene 2230 ya Con las vidas extra Bueno Va bastante bien Y Nenomontas Se ha enfrentado Alguien se ha enfrentado A mi Megastar Ah no lo puedo ver ya Bueno y aquí pues Como veis Se va a salir cogiendo Y roleando una Vamos a ir aguantando Cogiendo un poquito más El siguiente turno es de uno Pero el próximo Ya va a ser de tres No te damos una compo bien Vale Nuestro interés Si lo veis A ver si nos deja verlo Tenemos 12 de bono Más tres O sea Es que llevamos 12 rondas Ya dominando Aquí A ver si nos da equipos de daño Para metérselos al Roger Porque las defensas Me van un poquito igual Estos se aguantan ya Nivel 3 bastante bien Vale Defensa Lo que digo Para Argus Y esto De vida para él Lo único que luego Cuando tengamos Metidas a Besana Y a Chain Si pillamos algo de mago Va para ellas 100% Mira esto Aunque estemos a 30 Y nos jode Estos dos me interesan Porque van para nivel 3 Bueno este tiene que ir a nivel 2 Ya de cabeza Y el roleo de uno Y nos dice Chain Vale Pues lo dicho Se mantiene el rollo Así vamos acumulando Lo que no nos sale ahora es Roger Porque seguramente algún cabrón Tiene a Roger Voy a ficharlo ¿Vale? Este tiene un Roger nivel 2 Igual que nosotros Un solo nivel 3 Y solo lleva 1 combatiente O sea por eso Bastante compo tenemos Muchas veces te estás enfrentando Con esta compo A 5 combatientes A la vez 5 que van al mismo estilo Bueno como veis a los ¿Cómo se llaman estos? Los Tibor No No Tibor asesino Contra nosotros no es Nos da batalla Nosotros más para 3 Si eh Pero Ya Ya Porque el Eumor No está con su Vale Tenemos doble Doble Es verdad que sí Que si a Chain La vamos subiendo a nivel 2 Aunque no la metamos aún Va a ayudar mucho Y cuando metamos a Vesana Pues Se pueden ir asustando Vale Una Me permito 2 roleos Una Otro Y otra 30 Y ahora sí que no la guardamos Porque No voy a gastar Estoy en internet de 3 Son 3 extra Ahora si ganamos Son 17 Por ronda Podemos llegar hasta 19 Por ronda Nos da un poquito igual Porque nosotros La verdad Yo si hubiera estado Roleando a saco A lo mejor hubiéramos subido Ya El Eumor Dejado a Argus A fea punto Pero Me interesa subir Porque no he perdido una Creo que va de partida En 18 rondas No he perdido una Es posible que Perdamos alguna Mira Ahí Argus Se las está marcando Ahí con el inte Vale Lo deja machacado Pero es que ahora llega aquí Mi primo Se va a cargar rápido El Roger Al nivel 3 Luego se va a cargar Al Kaja Y le queda El mago Que he dicho Que no tendría que haber jugado Con ese mago Y se va para casa Y de Montana Pues Me ha sobrevivido Esta baza No sé que habrá cambiado Bueno ya sabéis Que de ataque a defensa Cambia muchísimo Esto aquí Vale Nos ponemos en 47 La suma a nivel 2 Y roleos Hasta el 41 Vale Ya tenemos a Tammud Pero ya tenemos nivel 2 Y ahora ya entra el compo Y haré que subir rápido A nivel 9 En cuanto podamos Que por cierto Yo creo que podría 4 Hasta 32 Son 8 8, 4, 32 Si me gastaría Casi toda la energía Y podría meter Hasta un turno 9 Y ya me volvería Con la compo completa Cosa que si perdemos Lo vamos a hacer Mira nos toca Aquí el compi Mira su Roger A ver No tiene nada Y le salta Ah bueno por el daño Vale Lo pone al principio Para que pille antes Eso si me gusta Ese es el que me gusta El Farami Ayuda muchísimo Vale Nuestro Roger Se carga ese Lleva Nada Esta es nuestra Quieran ellos o no Esta es nuestra Su Roger va a caer Nada Como veis Lo que os quiero decir Yo entro ganando 4-0 A este Le han metido Un 7-0 O sea Eso es doloroso Y vamos a intentar A ver Que nos encontramos Aquí Leumor Por fin Pillamos una Besana Nos ponemos Un 49 Si conseguimos A Besana Nivel 2 O roleamos Subimos a nivel 9 Y en nivel 9 Ya nos da igual Como gastar todo Sinceramente Lo único que me hubiera Interesado Que antes de la ronda 20 Roger estuviera Ya a nivel 3 Pero vamos bien Literal Vamos bastante bien Conseguir ahora A Chain Seguramente Antes de la ronda 22 Me haya subido A Chain Dentro del campo Me interesa Mucho Porque hay muchos En nivel 8 Ya no tienen Tantas ¿Veis? Me interesa Por estas cosas Porque se las está Dando a Nana Y no los quieres En Nana Los quieres en Chain Todo eso Venga Al Roger Hasta 50 Si nos van cayendo Cosas así Mientras tanto Venga Vale Aguantamos Ahí encima Si ganamos Son 50 5 de beneficio 18 Realmente van a ser 19 ¿Vale? Premios de victoria Yo creo que estamos Dominando Es una compo Para los que jugáis Esto como yo ¿Vale? Esto es lo más rentable Yo como veis Mirad Si me toca ahora mismo El de tanques Con tiradores Tiene un moscop Que el moscop La han subido A morado O sea calidad morada Y me la puede hacer Un poquito Si Me ha matado a Roger Pero La verdad que con la compo De Bexana Ya abierto Los no muertos Duelen Y estamos en 50 Vamos a subir Yo creo que vamos a subir Un nivel 9 Ahora mismo Mira Maraquesi va a caer Por no decir Que ya le hemos echado Hemos echado otro Te ha anotado un objeto suyo Venga La defensa Más Es buenísimo Otro Que hayan caído 3 Ya quedamos 4 La mitad Vale Si Dejamos a esta Aquí al lateral Vale Ya nos dice Que ya lo tengo Mira Parsa Que nos abriría naturaleza Y brujo Para nivel 10 Viene muy bien Pero ahora mismo Pues Bueno Lo que a mi me interesa Subiré todo esto De nivel Todo Bexana Es la que más me interesa Pero ahora mismo Con 9 Da igual su compo Mira Nos sacamos la copia Dijimos Vamos a con una Catrina de copia Esta ya hace daño Este se ha puesto En un lateral En vez de frente Si si Mata todo lo que quiera Pero ya Bueno Mira Un 10-0 Que se la he metido yo Al Nike Un 10-0 Para que veáis el compo Como se convierte De repente Joder Es que Píllalo de la vida Les das un 10% Más de daño físico De básico El no muerto Es que da igual Como te vengan Ya es Te la reparto Por todos los lados Que es lo que tú quieres Y ahora lo que toca Es rolear Vale Para el que no lo sepa Ahora toca Roleos máximo Venga Bien Nuestro segundo rolle Tamuga y Tokara O sea Se nos va dando cosas Se nos acaba el tiempo No seguimos roleando Se guarda Vale Vale Otra vez contra este Esta vez Besana Se atira hacia adelante Ahí estamos haciendo daño Hemos sacado la copia De Katarina a tiempo Roger Con poca vida Se nos va a atacar Va recuperando poco a poco Muere Pero aquí ya Que por cierto Este es el único Que nos va a dar Mucho problema Pero Viene Argus Y ya Argus con su super Argus con su super vida Que ya está completo Es imposible debatir Como hoy nos queda uno ya Que le metes un 10-0 Tío Es que Mira Minotauro no vendría muy bien Pero a quien quitas Estamos a punto de nivel 10 O sea Es que le metemos un segundo Ahora Na 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 Besana Que quitas todo Y se lo metes todo a Chain Para rematar rápido Vale Y es que nos queda uno Nos queda el pobre N Montana Habéis visto 24 minutos 24-25 rondas Entratar Porque hay bichos Equipo Robot El cinturón La putada Del cinturón Bueno Mira Ahora lo enseño Yo llego aquí A Ministar Le das un Un anillo Y aquí pillas El de Ministar Siempre Mira Roger nivel 3 Por fin Y ahora Ahora El otro Ya tiene que estar Acojona Conmigo Bueno Besana No va a subir Quede claro Ves y me vuelve a salir Leja de puta Bueno Aunque ahora nos ganara Tenemos mucha compu Y encima es el de los Justo Es que el que ha sobrevivido Al final es el de Los cibor El problema de los cibor Que A esto ya no ganan Mira 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 que hostia Mira que hostia Muerto Muerto es el único Que nos podría hacer Mucho daño Si Tiene la compu De 6 Va de puta madre Pero yo tengo A los magos Mira Mira que daño Mira que daño Que se los ventila Ya sola A pesar de que Besana Hace un daño Increíble Gracias al bicho Que hace Ya le metes Un 5-0 Allí Y le matas Un 5-0 A 3-4 Con los niveles 3 Le matas Y todo Y 1 Sencilla Ponerte top 1 Es sencillito Aquí mira Sabe Cuando sabes Lo que tienes que jugar Es que te da igual Las 38 Seguimos subiendo La verdad que me han bajado mucho De las 1900 copas Casi 2000 que conseguí Me bajaron a A 300 Aquí se ha exagerado O sea Es que te obligan Lo a jugar muchísimo Como veis Sus compos Si Tanques tiradores Tapapim Pan Esto Aquello Lo otro Este Este El número 7 Si hubiera tenido más suerte Hubiera estado de la puta Polla Sinceramente I know Gay elige muy mal El 5 El megastar Aguantado No sé por qué aguantado Pero tenía que haber sido Los primeros en caerse Sinceramente Este El nike El nix Si hubiera conseguido Los 6 elfos Hubiera aguantado mucho más Que el Que el decibo Igual que el kel Porque lo que no ha conseguido Son los tanques a nivel 3 O sea Y no ha elegido buenos tanques Pues tenía A ver Que tenía de tanques Tigreal En vez de Akai Podría haber elegido A A Franco Y a lo mejor hubiera aguantado más Pues os preguntáis Si Va a recargar Tu puta madre Bueno Vamos a recolectar Todo lo que hemos hecho Defende 25 rondas Estoy todo bestia Bueno Y esto es así chicos Vale Sencillito El interés Bueno Eso son las Las misiones que tienes 8 a la semana Así que bueno Ha estado bastante bien Un saludito a todos Espero que os haya gustado Que sigáis apoyando Este trozo del canal Los 200 300 Que os he ido Del canal Que lo veis Y que nos vemos En el siguiente vídeo Mobile Chess Bam Bam Bye Bye